El día de hoy, 5 de noviembre, el Quackity se conectó al servidor del QSMP Off-Stream. Vamos a estar viendo un poquito qué fue lo que hizo. Aquí la usuaria Lani ha hecho un resumen, así que vamos a ver. Quackity entró Off-Stream y se ahogó, no puede ser. Vamos a ir aquí al Twitter, porque ha ido compartiendo la info, ¿no? Por aquí dice, ¿Cómo que el equipo rojo le robó al equipo verde? ¿Qué pasó? Dice, al parecer Quackity, o bueno, el Quackity, está buscando al NPC que da misiones, y este está por alguna razón con Slime Cycle, ¿qué pasó ahí? Espero sepa que no es un bug del server. Seguimos viendo. Dice, mi NPC misiones se ha ido, dice Quackity. El equipo rojo se llevó al NPC del equipo verde, y le dijeron a Quackity que seguro fue por lag. O algo así cuando ellos lo tienen, no puede ser. Ok, vamos a seguir leyendo para entender el contexto. ¿Cómo que el equipo rojo quemó las cosas del equipo verde? Lo bueno es que mayormente no guardan sus cosas ahí, y las llevan consigo. Supongo que fue divertido hacerlo como una parte de su pequeña venganza por lo de ayer. Jijijija, el equipo rojo saqueando y robando la base verde, los guapitos tim verde viendo que no tenían nada en la base, de sabiendo que si eso los hace sentir mejor, que sigan. ¿Qué más? Dice, ¿el Quackity? ¿Qué pasó? ¿Por qué está muerto? Bueno, aquí se hace la perspectiva de Line Cycle, y se encuentra con el Quackity muerto. Bueno, seguimos. El Quackity dice, no tomes mi tostada. Y Line Cycle dice, qué pena, ya tomé tu tostada. El Quackity dice, todo menos mi tostada. Así que, el Quackity y el Quackity aman las tostadas. Detalle, es un detalle un poquito XD, ¿no? Pero bueno, dice por aquí, el Quackity quiere ir a hablar con el equipo rojo, y Slime Cycle dice que le podría dar las coordenadas, solo si promete con el meñique no los atacará. ¿Cumprirá su promesa? Esto vamos a verlo a continuación. Dice, el Quackity se ve tan lindo, dice. El Quackity está vestido muy bien, ¿eh? Miren, ahí está todo formal. Dice, Slime Cycle. Está arreglando con el Quackity a que haya una zona segura sin ataque entre el equipo verde y rojo. Todo con tal de pasar las coordenadas de donde está el resto del equipo rojo. Ok. Vamos a recordar un poquito los equipos. Hay que recordar, amigos, creo que esto es importante, quién es el equipo de nuestro queridísimo, el Quackity, ¿no? Bueno, el queridísimo, el odiado también por muchos. El equipo de... De... Del bueno del Quackity es Fid, Etoiles, 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 amigos, Etoiles, Roger, Iron Mouse, Baggy, Forever, Antoine, Cameto, Rubius y Mike. Etoiles quiere decir que ahora mismo el Quackity está con alguien que no es de su equipo. Ojito a eso. Slime Cycle accidentalmente envió las coordenadas a todo el servidor en vez de solo al Quackity. No puede ser, dice. Dice, Eres la única comida que la federación le da a Quackity y al Quackity. Está conmigo. Dice, Quackity, Deja de morir. Todo el esfuerzo de Toiles ya se está yendo. Dice por aquí, El Quackity murió ahogado como su hermano. ¿En serio se parecen en algo? Dice. No puede ser, amigo. A ver. I don't know who you are. I don't know who you're talking about. I've never seen you before. I've never seen you before in my life. I've never seen you before in my life. I've never seen you before in my life. I've never seen you. I don't know who you are. I don't know who you are. No, I'm not even running. Dude, I'm running from the fucking guy behind you, man. Give me your ping. Why did you take YFVC? ¡¿Por qué te tomaste mi MBC?! ¿Tienes alguna idea... ...por lo que he pasado? Uy amigos, uy uy uy... Se revela Slime Cycle ¡¿Te acuerdas de eso?! ¿Tienes algún caso del caso de Corker? ¿Cuándo a ella de mi puta hija fue siempre? ¿Tienes alguna idea de lo que habéis pasado? ¡Y tú tienes el objetivo de decir ¡HAPPY LANDS! ¡¡¡Es que yo no sabía algo de nombrado! Bueno, este jugo es fuerte Perdimos las ventajas... ... wellbeing que el equipo verde no ganará hoy ... Este persona es un team verde... Y decían que el equipo verde estaba en ventaja Parece que el equipo rojo ganará hoy Es verdad, hubo un momento en el que el equipo rojo estaba superior Pero ya le ha pasado al equipo El equipo rojo le ha pasado al verde Literalmente el Quackity confió en Slime Cycle para llevarlo donde su grupo Y que no muera ninguno Pero los planes no fueron como acordaron Selvi terminó matando al Quackity para llevar al equipo rojo a su victoria En serio, creo que mañana podrían cobrar venganza El Quackity entrando para cumplir sus misiones del equipo No encuentra a él el NPC de las misiones Slime Cycle lo mata varias veces Hace un trato con Slime Cycle para encontrarse con el resto del equipo rojo Selvi la termina matando Definitivamente hoy no es su día No manches gente, así decían que el Quackity era una amenaza La mentira, no lo subestimen, este es el segundo día El Quackity solo quería comer sus misiones Pero no pudo porque Slime tenía el NPC que les daba Después hacen un trato de paz con él para que Slime solo lo resulte matando varias veces Y después Selvi lo termina quitando la vida que les dio la victoria F amigos, la tradición Si el equipo verde termina siendo el maldito Tiene sentido Él, porque el Quackity está sabotando a su propio equipo de esa manera Literal Entro para darles ventaja a los demás equipos Buah Buah amigo, buah Ahora entiendo por qué Estoy les está en el equipo del Quackity No amigo Ahora se entiende Puede que sea el equipo maldito Podría ser, buena teoría Vamos a ver qué sucede en los próximos días Que este evento tiene para rato Está bueno, está bueno Vamos a ver qué sucede gente Cuídense Ahora sí, último video del día Bye